Buenas tardes, bendiciones en nombre del Señor, a todos mis hermanos y mis amigos que esta tarde nos están viendo. Saludos desde la fe biblia que vuestro hermano José de Huesca para compartir con vosotros el pequeño pensamiento de la parte del Señor. Nos dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 8 al final del versículo 5, donde van los ancianos de Israel le dicen a Samuel, constituyenos ahora un rey para que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Aquí los ancianos de Israel le piden a la profeta Samuel que les constituya un rey para que les juzgue al igual que tienen las demás naciones. En aquellos tiempos, hermanos, la clase de gobierno que había en Israel era por medio de jueces. Cuando el pueblo hacía algo malo, pecaba, caía la idolatría, el Señor los entregaba a la mano del enemigo y después les levantaba un libertador, un juez, que lo liberaba. Ahí estaba el profeta Samuel, que era también sacerdote, gloria del Señor, pero que sus hijos, pues eran pecadores, sus hijos no andaban como el padre. Y Samuel ya era viejo. Y lo que tenían que haber hecho los ancianos era haberle dicho a Samuel, consulta con Dios, porque tus hijos no van bien, consulta con Dios, a ver cuál es su voluntad. Pero en cambio, la petición de los ancianos fue, Samuel, Samuel, no queremos jueces, constituyenos un rey para que nos juzgue. De tal manera que el profeta Samuel se entristece y Dios le dice, ponles un rey, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Al hacer esta petición, el pueblo de Israel, gloria del Señor, está en contra de la voluntad del Señor. Tenemos que tener cuidado con nuestras peticiones. Nuestras peticiones tienen que ser conforme a la voluntad del Señor, porque cuando nos levantamos en contra de la voluntad de Dios, es como si nos soltáramos de la mano de Dios y ya caminamos solos. Esta petición de ser como las demás naciones y tener un rey fue el principio del caos, el principio de la ruina que le vino a Israel. De tal manera que Samuel constituyó como rey a Saúl. Después de Saúl reinó David. Después de reinar David, reinó Salomón. Y cuando iba a reinar Roboán, hijo de Salomón, hubo una guerra civil y se separó Israel, quedando en el sur el reino de Judá y Benjamín y las otras 10 tribus al norte. Después las 10 tribus del norte fueron llevadas a Siria y ya no volvieron a Israel. Están dispersas por todo el mundo. Y en el año 70, después de Cristo, lo que quedaba en Judá, por el emperador Tito, fue sitiada a Jerusalén y fueron esparcidos por todo el mundo. Con esto quiero decir que nosotros no podemos pretender ser igual que aquellos que no han conocido a Dios. La palabra de Dios nos es muy clara. Tiene que haber una diferencia entre el justo y el injusto. Aquí no hay medio camino. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. O agradas a Dios o te pones en enemista con Dios. Porque aquel que se considera amigo del mundo, se considera enemigo de Dios. Fíjate bien la palabra. Queremos ser como las demás naciones. Los cristianos hoy en día es difícil diferenciarlos entre aquellos que no son creyentes. Muchos sabemos que son cristianos porque llevan una biblia debajo el brazo. Y esa no es la distinción ni la señal de que somos hijos de Dios. Nuestro fruto, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro día a día, nuestro caminar día a día, nos tiene que marcar la diferencia. Señor Jesús dice, si solamente perdonáis a los que os perdonan y hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué tiene eso de marido? No hacen también esto los publicanos. O sea, que tiene que haber una diferencia. Y hoy en día lo que está haciendo mucho daño a las iglesias, que está entrando la apostasía dentro de la iglesia. Y está reinando la apostasía dentro de la iglesia. Porque quieren ser iglesias de Cristo, pero al mismo tiempo, mundanas, llegando a convertirse en iglesias tibias, en cristianos tibios, en pastores tibios, por lo que ya sea el nombre del Señor, todo por querer ser igual que las demás naciones. No podemos ser igual que los que no conocen a Dios. Porque aquel que ha negado a Dios, aquel que no acepta a Dios, es un hijo del diablo. Lo dice la palabra del Señor. El que no cree en Jesucristo, no tiene al Padre, ya que el que practica el pecado, es un hijo del diablo. Este es el consejo que en esta tarde te doy. No quieras ser como las demás naciones. No quieras ser ni vivir igual que aquellos que no conocen a Dios. Hay un abismo, hay una gran diferencia. Tú, mi hermano y mi hermana, tú que me escuchas en esta tarde, has conocido al Dios verdadero. Ahora nace de nuevo, recuerda que él ha muerto por tus pecados, pero si no naces de nuevo, no hagas en vano el sacrificio de la cruz. Te arrepientes, crees en el sacrificio de la cruz, pero ahora tienes que nacer de nuevo y tienes que marcar la diferencia. Estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo los tiempos del fin. El fin viene pronto. Es como cuando llega una tormenta, antes de llover, se oscurece el cielo, el ambiente huele a humedad. Igual, la tormenta viene pronto. El Señor viene pronto. Las señales se están cumpliendo. Esa es como la iglesia de la Odisea, que era una iglesia tibia y el Señor los vomitó de su boca. No podemos ser cristianos y mundanos a la vez. No podemos ser cristianos de apariencia. Hay flores, hay plantas que son de plástico, que son verdes, que adornan una librería o un balcón. Tienen lo bonito que no hay que echarles agua, ni agono, ni cuidarlas, pero son plantas muertas que no tienen vida. Así están llenas las iglesias hoy en día, de cristianos que viven de apariencia, que aparentan ser cristianos y son peor que aquellos que no quieren conocer a Dios ni aceptar la gracia de Dios, porque se engañan a sí mismos, porque Dios no puede ser burlado. Así hay pastores que aparentan ser plantas vivas, cuando en verdad son plantas de plástico, aparentan ser ovejas y son lobos disfrazados. No quieras ser como las demás naciones. Recuerda, acepta en tu vida la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que haya un juez, que haya un juez. Porque si te vas de la voluntad de Dios, es irte de la mano del Señor, y si te vas de la mano del Señor, caminas solo. Hasta aquí este breve consejo de parte del Señor, de vuestra mano josa, en el nombre del Señor. Espero que os sea de bendición y edificación. Sin más, un saludo muy fuerte y que el Señor os bendiga. Bendiciones.